No se ve, pe. Por la furia, porque no se ve. No veo. No veo nada, Kichu. Kichu, firma, pe. Es la comida, pe. No se ve, hasta lejos. Kichu, tú, pe, dole la voz. No, yo. Dole la voz, pe. No, así, así, así. Está grabando la adicta, pe. ¿Cuándo están entrando? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acá, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo? ¿Algo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.